Y ahora nos comunicamos con Eduardo Enrique, editor jefe de la prensa, y con Pedro Vaca, relator especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para seguir hablando sobre este tema y analizar el impacto de la toma de la prensa. Eduardo, Pedro, gracias por acompañarnos con la audiencia de esta semana. Eduardo, ¿cuál es la situación de la prensa después de la toma policial que ocurrió este viernes? Hoy, ¿el periódico está ocupado por la policía? Así es, la policía continúa en las instalaciones del periódico, y bueno, continúa Juan Lorenzo Holman, gerente general, detenido. Se supone, como dicen ellos, investigado por estos delitos que según ellos se han cometido. Pero sí, continúa ocupada las instalaciones de la prensa. El viernes nos dijeron que podía regresar el personal el lunes. Mañana el lunes van a llegar, pero vamos a ver qué reacción hay, porque bueno, un edificio ocupado no sé cómo se va a poder trabajar. Ahora, ¿cuál es la posición del medio sobre este alegato oficial que está acusando a la prensa de defraudación aduanera y de presunta lavado de dinero? Bueno, el tema del lavado de dinero ya deberíamos estar acostumbrados, que es un mote que le cargan a toda persona que ellos quieran acusar sobre la oposición. Estamos clarísimos que el lavado de dinero tiene que tener unos fondos ilícitos y que mediante una operación se pretenda limpiar esos fondos. Obviamente nada que tenga que ver con la prensa tiene ni siquiera remotamente de cercanía con ese proceso, pero ellos insisten en eso en cuanto a la defraudación aduanera. Igualmente no tiene ni pies ni cabeza, porque la prensa está importando papel desde hace 95 años. No solo papel, tinta, planchas. O sea, esto no es algo que empezamos a hacer hace dos meses. Solo en este año se han hecho tres importaciones y la verdad es que la prensa está al día en todas sus obligaciones, tanto con la aduana, con la Dirección General de Inglesos, con la Alcaldía. Y hasta cierto punto es absurdo pretender señalar que hay alguna defraudación cuando todo mundo sabe que la lupa del régimen está sobre nosotros. Durante 500 días nos mantuvieron el papel ilegalmente retenido entre 2018 y 2020. Entonces es absurdo creer que bajo todo ese escrutinio iba a haber una posibilidad de cometer algún delito para una empresa que tiene 95 años de estar en ese rubro operando. Ahora, el alegato oficial, y lo repitió el propio presidente Ortega el viernes cuando habló ante los oficiales de la Fuerza Naval, es que la prensa tenía papel. Y dice la policía y los fiscales encontraron papel en las bodegas de la prensa. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que la prensa es un periódico, pero también es una imprenta. En la imprenta se ocupan otros tipos de papeles que, como bien sabes, no se pueden ocupar para la elaboración de periódicos, sobre todo en la rotativa. Entonces lo que ellos llegaron y encontraron fueron unas cuantas bobinas de papel satinado que ya tiene mucho tiempo, no es nada, no es nuevo, y que se utiliza para trabajos en la imprenta comercial, que nunca se ha dicho que iba a dejar de trabajar. Incluso ellos sacaron otras fotos donde salen resmas, pliegos de papel, o sea, incluso papel tamaño hasta carta, pues estaban presentando como que se ha ido como excusa o como argumento de que ahí había papel. Si papel hay porque es un negocio de imprenta, pero papel de bovina para hacer el periódico, para ponerlo en la rotativa, para operar normalmente, no hay porque ellos lo tienen retenido, no es porque la prensa no lo tenga. La prensa tiene ese embarque retenido en el almacén fiscal y tiene dos embarques más en camino que desgraciadamente, ya pagados, que desgraciadamente, pues obviamente no los van a dejar entrar. Ahora, el viernes se suspendió el sitio web de la prensa durante algunas horas. En este momento cualquier persona puede acceder a la información de la prensa en su plataforma digital. ¿Existe garantía de que la prensa puede mantener, puede seguir informando a través de esta plataforma? Nosotros tenemos mucha seguridad de que nuestra plataforma es robusta y si ellos ilegalmente, obviamente, y abusando y atropellando los derechos de los nicaragüenses a la libre información, al derecho y al acceso a la libre información, a informarse y a estar informados, pretenden votar nuestro sitio, pues sería otro abuso que esperamos no lo logren. Se han tomado medidas para que nosotros podamos operar desde afuera de las instalaciones. Paradójicamente, la pandemia que nos obligó a trabajar a distancia, nos entrenó a hacer este trabajo de esa manera y ahora ha sido con mayor facilidad. Y la prueba está que hemos estado operando con toda normalidad, incluso cubriendo deportes, cubriendo el boxeo, el evento de Miss Nicaragua, hasta el béisbol. Nosotros continuamos informando en todos los ámbitos, ellos no nos van a detener. Pedro, ¿cómo valora la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la toma policial de la prensa? ¿El impacto que esto ya está teniendo en Nicaragua y su repercusión a nivel de la opinión pública internacional? Bueno, muy buenos días, Carlos Fernando Eduardo. Y frente a este episodio que se suma a los ya tantos y reiterados, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, han manifestado su condena enfática a la persecución oficial a la prensa. Es por todos conocido que uno de los termómetros más importantes del talante democrático de cualquier gobierno es el respeto a la actividad periodística y al pluralismo, a que los ciudadanos puedan informarse desde distintos puntos de vista. y esto es algo que claramente ha sido atropellado no de hoy, sino desde hace ya un tiempo significativo de manera constante. Nuestra solidaridad con el diario La Prensa, estamos monitoreando la situación de manera directa y a través de los mecanismos a disposición. Y creo que la comunidad internacional al unísono ha llamado una vez más a la reflexión por parte de las autoridades en el sentido de que esto es antidemocrático, esto raya en el autoritarismo y esto sin duda afecta los cimientos de reconstrucción del Estado de Derecho que tanto necesita Nicaragua. El gobierno de Ortega presenta estos hechos como un asunto administrativo con implicaciones criminales e incluso penales. Desde el punto de vista del derecho a la información, ¿estamos ante un asunto administrativo o es esto un acto de censura? Carlos Fernando, a mi juicio es un acto de censura que se barniza con el invocar algunos aspectos de los procedimientos legales, pero creo que la situación amerita una reflexión un poco más profunda. En primer lugar, la declaración de principios de libertad de expresión de la Unión Interamericana de Derechos Humanos, que es un instrumento de gran rigurosidad y de larga data en la historia de la región, habla específicamente de la prohibición de recurrir a mecanismos de censura indirecta como lo pueden ser las cortapisas a la importación de insumos, como se ha referenciado anteriormente, y esto es algo que se ha violado fragmentemente. En segundo lugar, claro que en todas las democracias los medios de comunicación y los periodistas están sometidos a límites. Claro, eso depende de que haya un debido proceso, depende de una independencia judicial de la cual no se tiene evidencia que se respeta en Nicaragua en este momento, pero además creo que algo que es particularmente sensible de este caso es que se está proyectando una imagen de ilegalidad, estamos hablando de un despliegue policial absolutamente exagerado, y no se ofrece mayor insumo más allá de la declaración de ilegalidad. Y eso es algo que ya Nicaragua nos ha mostrado en los últimos meses, diría años, y es que a quienes piensan distinto, a quienes tienen posiciones disidentes, se les asigna una etiqueta automática de criminalidad sin mayor fundamento, sin que exista una explicación, un debido proceso, y esto es lo que hace también que estemos absolutamente alarmados con lo que pueda devenir, no solo con la prensa, sino con el periodismo, porque estamos hablando de un coro, si me permiten la palabra, donde la opinión gubernamental coincide con la opinión policial, coincide con la opinión judicial, coincide con la opinión mayoritaria en el legislativo, en un año donde el pluralismo es especialmente sensible, y asumiendo también que la prensa es una labor independiente de especial protección, que está altamente vulnerada en este momento en Nicaragua. ¿Alternativas de defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión quedan cuando hay un desplome total del Estado de Derecho en Nicaragua? Aparte de la opinión pública y la denuncia internacional, ¿hay mecanismos del sistema interamericano para brindar alguna suerte de defensa y protección frente a esta crisis? Carlos Fernández, yo hablaría a tres niveles para responder a su pregunta. La primera es los organismos internacionales de derechos humanos, dentro del cual está tanto la Relatoría como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que han venido haciendo su trabajo de manera consistente. No es menor, digamos, el nivel de monitoreo y de denuncia que se tiene. Yo creo que es una primera capa que se va a mantener. Es decir, este tipo de hechos lo que hacen es reforzar el compromiso de organismos como los nuestros en el acompañamiento y la denuncia técnica de lo que vamos monitoreando. El segundo nivel, y yo creo que hay que empezar a decirlo con todas sus letras, es que estamos viendo de parte de las autoridades nicaragüenses un desprecio deliberado por las libertades civiles y políticas, entre ellas la libertad de expresión. Y en este punto voy al tercer nivel y no solo se requiere del rechazo por parte de organismos internacionales de derechos humanos, sino que también estoy a invitar a la reflexión de todos los organismos que tienen relaciones económicas, relaciones políticas, en la medida en que los derechos humanos a nivel continental son un acuerdo, son un punto de referencia común en el cual se ha optado, lamentablemente, y a un costo muy alto para los y las nicaragüenses por desmarcarse de los estándares internacionales de derechos humanos y esto debe tener consecuencias. Cierro diciendo, Carlos Fernando, que afortunadamente, tanto para la comunidad internacional como para la propia sociedad nicaragüense, el propósito de silenciamiento ha sido estéril. La prensa nicaragüense es observada a nivel internacional por su resiliencia, por su valentía, por su compromiso con la sociedad nicaragüense y creo que esto es algo a lo cual yo en este espacio que generosamente se me ofrece debo seguir alentando. Eso es algo que no puede detenerse y eso es algo para lo cual cuentan con todo el respaldo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Eduardo, sin embargo, aunque la prensa nicaragüense ha resistido y este no es el primer asalto que se produce. Primero destruyeron Rayo Darío, mataron a Ángel Gaona, impusieron la censura, asaltaron Confidencial y 100% Noticias y ahí están los medios independientes informando. Ahora hay un ataque generalizado contra la libertad de expresión. Se están cerrando las fuentes informativas. Hoy hay una ola de solidaridad, de condena a este asalto contra la prensa y de solidaridad. ¿Se puede traducir esto en una apertura de las fuentes informativas? Es un problema serio el que tenemos en cuanto al acceso de las fuentes porque también están amenazadas. Lo vimos en el caso de la pandemia donde los médicos que están ejerciendo no solo su derecho, sino su deber de apoyar e informar a la población sobre la situación de la pandemia en Nicaragua, sobre todo en un marco en el cual el gobierno hace lo posible por ocultar la realidad. Pues estos médicos han sido amenazados, han sido citados al Ministerio de Salud y amedrentados para que dejen de hablar. Obviamente es entendible que ellos tengan que asumir una posición más discreta y traten de no aparecer mucho en los medios de comunicación porque ya están amenazados. Incluso uno de ellos, según sus propias declaraciones, mencionaron que podían retirarle la licencia. Además que para todos, tanto a periodistas, los periodistas que han aparecido en la fiscalía como a estos médicos, por citar solo un ejemplo, les han recordado la ley de ciberdelitos que igual que todo lo que estas personas usan, pues es un instrumento tan amplio que para cualquier cosa se les puede aplicar. O sea, entonces es bien difícil, creo yo. Hay mucha valentía, pero tenemos que recurrir a que la persona no dé su nombre, a protegerle la identidad para poder tener acceso a la información. Esto obviamente dificulta la información, dificulta la credibilidad que pueda tener una información, pero es responsabilidad del régimen que es el que está atacando constantemente a los medios y a las fuentes ahora. Ellos, el objetivo de ellos es prácticamente silenciar toda voz que no vaya, que no sea parte de su coro oficialista, que es la realidad virtual, por decirlo de alguna manera, que ellos quieren imponer. La prensa ha sido reconocida siempre como una reserva del ideario democrático del país, una reserva de libertades. Bueno, esta toma policial, este intento de cerrar y de callar a la prensa, ¿qué impacto tiene en el país? ¿Cómo lo percibes vos como editor de la prensa en cuanto a la reacción de la sociedad nicaragüense? Sí, la sociedad yo siento que ha reaccionado de manera positiva hacia la prensa, apoyándola, solidarizándose. Sienten que han, se ha sido, me permití la expresión, igualmente profanado un templo de la libertad de expresión y esto le preocupa a la gente. Este régimen ha ido en los últimos dos meses, traspasando líneas rojas en diferentes ámbitos y en este caso ya lo había hecho con Confidencial, ya lo había hecho con 100% Noticias, pero obviamente la prensa con 95 años de historia causa mucho impacto, verla ocupada, las instalaciones por la policía. Pero tenemos que recordar que otra dictadura incluso trató de destruir los edificios y no solo los trató, procedió y los destruyó el edificio de la prensa y bueno, la prensa resurgió y esa dictadura quedó en cenizas. Entonces, yo creo que los nicaragüenses saben que podemos seguir adelante, que vamos a seguir informando y que pueden confiar en la prensa, pero igualmente no está de más decirlo, también la prensa necesita del apoyo de los nicaragüenses, no solo de la declaración de solidaridad, sino que del apoyo real. Ahora estamos en digital, somos un medio de comunicación que funciona por suscripción digital y necesitamos ese apoyo real. Pedro, este no es un hecho aislado, me refiero a la toma de la prensa, se está anulando también la vía electoral en el país, se han suspendido personerías jurídicas de partidos de oposición, hay siete aspirantes presidenciales presos y más de 30 líderes políticos y cívicos y otros 140 presos políticos en el país. Las organizaciones de derechos humanos internacionales tienen alguna, digamos, visión colectiva para reaccionar ante esta situación, es decir, ¿se está normalizando la violencia en Nicaragua o hay alguna manera de retomar estos hechos para poner en la agenda internacional la crisis del país? Carlos, definitivamente no es un hecho aislado y de hecho evaluando la situación a partir de los últimos acontecimientos, consideramos que se está entrando en una fase crítica en los ataques y las vulneraciones a las libertades civiles y políticas en Nicaragua. Estamos hablando de que hay una distorsión en el cómo se concibe el Estado y el ejercicio del poder, porque en una democracia los desacuerdos son bienvenidos y los desacuerdos se tramitan a través del debate público y ese debate público muchas veces está animado y dinamizado por los medios de comunicación. Aquí estamos hablando de que hay clarísimos desacuerdos, pero son desacuerdos que las autoridades actuales tramitan a través de los mecanismos, de todos los mecanismos a su disposición, de hecho si no tienes los ha creado, como ocurrió con la ley de ciberdelitos o con la ley de agentes extranjeros, es decir, si llegara a faltar algún instrumento es un despliegue institucional que está dispuesto a crearlos y sin duda esto ocurre en un año que es de particular relevancia, un año electoral donde pues hay fehacientes muestras de que se aspira a tener un único competidor y una única o opción, ¿no? Y esto con el despliegue de todo el aparato de represivo estatal, entonces estamos hablando de un nivel crítico de afectación a las libertades civiles y es algo que la comunidad internacional debe seguir denunciando, pero insisto, más allá de las organizaciones de derechos humanos que creemos estamos muy comprometidas con la situación, falta el rechazo enfático de muchos más actores. Ahora puede tener esto impacto en las deliberaciones políticas de la organización de estados americanos. Bueno, ustedes son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero al final de cuenta son también los gobiernos los que toman decisiones sobre la ruptura, el orden democrático que se está produciendo en Nicaragua, cada vez digamos con acciones mucho más graves como el cierre del espacio electoral, cierre de medios de comunicación, cierre de libertades. ¿Puede esto tener un impacto en la organización de estados americanos? Carlos Fernando, nosotros seguiremos monitoreando la situación y denunciando y esa información que además es recabada de manera técnica está a disposición de todos los estados de la OEA y ojalá esto pueda también invitar a una reflexión al interior de las instancias políticas de la organización. Eduardo, el periodismo digital que se está haciendo hoy en el país, en la prensa y en otros medios de comunicación, está amenazado físicamente, hay acciones de asedio, de persecución contra los periodistas o es posible de realizarlo de otra forma? Bueno, el periodismo se tiene que ejercer de manera ideal y de manera más eficaz estando en el lugar, estando en el terreno. Nuestros reporteros hacen y lo hacen con una gran valentía, están presentes. Un ejemplo fue la cobertura de esta toma de la prensa donde se dio una cobertura constante de 24 horas de lo que estaba sucediendo ahí, usando todas las herramientas, no solo el sitio web, las redes sociales, las transmisiones de Facebook Live. Pero esto requiere de una gran valentía, sin duda, y yo tengo que reconocerlo de no solo los reporteros de la prensa, sino que los reporteros de todos los medios de comunicación independientes que estamos operando en el país, porque sí, no solo es el sacrificio físico de este ejemplo que te daba, sino que también es la tensión de estar frente prácticamente a una tropa con armas de guerra y que no sabes en qué momento van a reaccionar. Y ahí estaban estos muchachos a las 2, 3 de la mañana y seguían informando. Pero sí, hay un gran problema en este sentido de que no se ejerce el periodismo de manera libre. El Estado tiene, en general, tiene una actitud hostil contra los periodistas independientes, no de ahora, desde el año 2007. Nada más que ha venido a partir de la rebelión de abril, se ha recrudecido muchísimo esta acción a costil, a llegar al punto, como bien señalaba Pedro, de que han creado leyes para precisamente contrarrestar la acción de los periodistas. Entonces, una actividad de alto riesgo en Nicaragua, ser reportero en las calles, ser reportero independiente, indudablemente. Eduardo, ¿cuál es el balance de esta crisis en este momento? ¿Hay un apagón informativo? ¿Se mantienen, digamos, viables las opciones de periodismo digital? Mañana la prensa no va a circular en papel. No se sabe si permitirá o no a sus trabajadores ingresar al periódico, pero ¿va a seguir informando la prensa? La prensa va a seguir informando, claro que sí. Hay un intento de apagón informativo, no solo contra la prensa. Ustedes ya lo han experimentado, 100% noticias también, otros medios de comunicación, artículo 66. Pero todos han seguido y hemos seguido informando. Claro que no vamos a llamarnos a engaños, pues ha hecho media, por ejemplo, en el tema de la prensa, su circulación impresa, el hecho de que no esté circulando de manera impresa. Hay muchísima gente que no tiene acceso a información. Pero eso no es solo un daño, como bien decía Fabián Medina hoy en su crónica. Esto no es un daño que se le está haciendo ni al periodismo, ni a la empresa, la prensa, editorial, la prensa únicamente. Se le está haciendo el derecho de los nicaragüenses a estar informados. Eso es lo que los nicaragüenses tenemos que darnos cuenta. Que ellos, el apagón informativo no es que nos dificultan el trabajo a nosotros, que quedan sin empleo, no solo periodistas, sino que quedan sin empleo goceadores, gente que trabaja, por ejemplo, en la rotativa, otro tipo de personal que está siendo afectado, sino que también están siendo afectados cada uno de los nicaragüenses en su derecho porque no saben de qué manera están sucediendo las cosas, ya que no tienen acceso a información. Tener solo la voz oficial, donde sabemos que te pintan un mundo, prácticamente un mundo de juguete inexistente, pues no es ninguna garantía. Pero los medios de comunicación vamos a seguir llevando, llevando la información a la gente a través, a través de la vía digital y ojalá de alguna manera se logre que ese papel sea liberado, que esa acusación absurda se caiga y en ese momento volvemos a circular en papel porque tenemos toda la capacidad de hacerlo al día siguiente. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.